Auxilio Homenaje a ellos Rebe Matos Y a Patio Viedo Camina Matanza La locura está tocando La locura está tocando Para los grandes del sol Que guardan el sueño eterno Para los grandes del sol Que guardan el sueño eterno Kuni, Chapotín y Alseño Roberto Palo I Para los grandes que dieron La locura de nuestra salsa A todas esas personas Gloria aterna pediré Y al bravo Ben y Morel Que el mundo entero lo adora ¡Bella! Mi salsa 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 H.O. Willy Colón Rubén y Johnny Ventura El gran Oscar de León Eso sí que son figuras Johnny Pacheco Mi hermano La conseña bien sonora Y el gran Inmael Rivera Más es lo que dio la obra Mi salsa Mi salsa Más es lo que dijeron Y el gran Inmael Rivera Más es lo que dijeron Mi salsa Más es lo que dijeron Mi salsa Y se sentira ñaché 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 Cerro Cerrado, Guillermo del Todo Y se sentira ñaché 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 ñaché